Lo que voy a hacer es, ya de estar listo todo, ya tengo el transporte a la mano, como ya lo voy a ir a dejar, si es necesario te lo llevo ya hasta donde vivís, e igual voy a hacer con los de San Salvador, o sea se los voy a dejar aunque sea de madrugada para que ellos reciban el producto, así es que voy a hacer para avanzar en tiempo, pero necesito que la prueba sí sea convincente y que nomás el mecanismo llegue a la hora, pues funcione bien, porque eso es lo que estaba dando problema, pero se ve bien, pero como te digo la potencia no me gustó mucho, unos funcionaban, otros no, entonces quiero que funcione totalmente, que no vaya a haber ni una sola falla. ¿Qué tal mi gente bonita de Chivo Podcast? Bienvenidos a un nuevo video, video en el cual el día de hoy nos queríamos venir a grabar una primicia de cómo estaba la situación acá en el centro histórico, pero lastimosamente, ¿qué es lo que pasó? No, no se podía, todo estaba cerrado, literal yo ando todo sudado porque le hemos dado la vuelta a todo el centro para ver si había alguna entrada posible, ninguna en lo absoluto, pero bueno, ustedes están viendo el título, así es, estos ex guerrilleros, ex comandantes, ex de todo, porque ya no son absolutamente nada, claro las maldades si les quedaron bien grabadas y guardadas, entonces ahí no hay que confiarse, ¿qué es lo que pasa? Bueno, estos tipos estaban planeando un atentado, o diferentes atentados en diferentes partes del país, o en diferentes sectores, en los cuales pudiera ser algo más complicado. Era poco improbable que lo hicieran acá en el centro de San Salvador, porque algo que yo les puedo decir es que está bastante resguardado, tanto policía, soldados, etcétera. O sea, hacerlo aquí era un poco ilógico, aunque si era una locura planeada, pues lógicamente ellos creo yo que ya nos han demostrado, y la historia nos ha demostrado que no tienen límite. Así que así las cosas, gente, bastante triste porque yo creo que ya el país pasó diferentes circunstancias o diferentes problemáticas referente a esto, y yo creería que no tendríamos que caer en la misma circunstancia que se cayó hace muchos años. Así que yo quisiera saber qué opinan ustedes. Sinceramente, estas personas, como les digo, ojalá, ¿verdad?, que los lleven hasta las últimas. ¿Por qué? Porque aquí no es vamos a dañar nada más al presidente, o vamos a dañar la toma de posesión, sino que literalmente, como lo han hecho siempre, iban a dañar a estas personas salvadoreños honrados son los que iban a dañar con estas acciones. Esperamos que las acciones de inteligencia continúen y que no pase absolutamente nada malo. Lo mejor sería que si no nos vamos, o si no nos venimos acá al centro de San Salvador a participar, mejor quedarnos en nuestra casa por cualquier cosa, porque uno nunca sabe. Ya esto, sinceramente, no es algo que se lo sacaron de la manga. No, miren, esto se veía venir, si realmente la oposición como tal está dolida, está, como decimos en buen salvadoreño, está ardida por todas estas cosas buenas y positivas. Es más, dijeron de que eso que habían demolido ahí iba a ser un negocio para los chinos. Al final no era lo que ellos dijeron. Ya ese tema lo dejaron a un lado, de ahí tomaron otros temas. Pero bueno, como les digo, como no les ha funcionado ninguno de esos temas, ¿a qué conclusión han llegado? Bueno, han llegado a la conclusión de realizar estas acciones que son bastante, bastante incorrectas y no solamente para afectar, entre comillas, al presidente como tal, sino ellos con esta acción estaban dispuestos a hacerle daños a muchísimos salvadoreños que en lo absoluto quizás hasta de acuerdo con los pensamientos de ellos están, pero como siempre, nunca tienen un reparo, nunca piensan en los demás, sino que solo piensan en los intereses de ellos, en dañar, en que internacionalmente las personas se lleven una idea de que El Salvador no es un país seguro, que El Salvador no es un lugar como ahorita, que yo estoy por acá, que son las, ahorita les digo, las 11.48 y que estoy yo grabando aquí tranquilamente. No hay policías como tal alrededor, pero el ambiente que se maneja es un ambiente seguro en el cual yo puedo venir, me puedo sentar, puedo empezar a grabar, puedo empezar a platicar con ustedes y todo tranquilo, lógico, alguien me va a decir, ah, pero el otro lado estaba viendo a la policía, sí, tienen toda la razón, pero aquí no. Entonces, el punto de esto es que me alegra muchísimo la captura de estos tipos, ¿por qué? Bueno, porque claramente estaban tratando de dañar a estos salvadoreños honrados, que para ellos simplemente son como cualquier cosa, incluso los podrían ver como un objeto que pueden utilizar para poder dar un mal predicado del país. Entonces, me alegra muchísimo que lo, como les digo, que los hayan capturado. ¿Por qué? Porque, bueno, es algo que literalmente no es aceptable en lo absoluto. Yo creo que se sentaron y tuvieron ellos en alguna máquina del tiempo pensando que todavía estaban hace un par de años donde ellos podían hacer sus planes y nadie les iba a decir absolutamente nada. Así que déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes acerca de esto, acerca del audio. El audio se los dejé en un principio para que ustedes lo puedan analizar. Así que, mi gente, si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita. Ahora recuerda que nos puedes seguir en nuestro canal de vlogs, que es el canal de Belleza GSB, que ahorita lo vamos a estar activando, porque ya poco a poco se llega el día que nos levantan el castigo, por decirlo así. Así que si todavía no nos seguís en nuestro canal de Belleza GSB, te invito a que nos vayas a seguir a YouTube en nuestro canal de Belleza GSB. Si nos estás viendo desde TikTok, te invito a que le des aquí, en la chibolita de aquí, y ahí te vas a ir a mi perfil. Y en mi perfil hay un link donde puedes ir a visitar uno de los videos más polémicos que hay dentro de mi canal. Ahí te dejo ciertas explicaciones referente a eso, referente a cada una de las acusaciones que se han hecho en contra de mí, de que estoy trabajando para el gobierno, bla, bla, bla. Miren, si trabajar para el gobierno hay donde hubiera ahí adentro, grabando cómo están las cosas. Pero no es así, gente. No se inventen algo que no pueden comprobar. Así que, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bye.